El avión Boeing 747-4H6 con capacidad para 400 personas llegó la madrugada de este viernes hasta el aeropuerto internacional de Birubiru en la ciudad de Santa Cruz. Una vez el avión en suelo cruceño, hasta este aeropuerto se trasladaron más de 300 ciudadanos de nacionalidad alemana para poder abordar esta aeronave, quienes llegaron con todos sus equipajes y realizaron largas filas para hacer su chequeo. Una vez los pasajeros a bordo, esta aeronave despegó del aeropuerto internacional de Birubiru con destino final el país de Alemania para que estos ciudadanos se logren reencontrar con sus seres queridos. Gracias. Gracias.